Muy buenas gente, ¿qué tal? Hoy estamos en un vídeo de FIFA 16 y os voy a enseñar un truquito para desbloquear todos los rasgos sin tener que jugar ¿vale? Como veis ahí lo tengo todo bloqueado o casi todo y vamos a ver si nos vale, si nos sirve vale, en primer lugar nos vamos a Marcadores Pro os vais a Delantero cogéis el primero os vais a Tributos y seleccionáis todas las casillas y salís así con todo le dais para atrás para atrás os vais a Centro Campista MCO Atributos y lo mismo Portero Salís es para atrás nos vamos a Defensa sobre todo fijaros que ponga que es Defensa Central que no haya cambiado la posición vale, Defensa Central y lo mismo, entráis en todos los cuadraditos y salís no tenéis que pulsar nada, simplemente la A y la B aquí y aquí fuera otra vez fuera, le dais a la B seleccionáis Portero y lo mismo vais al primero fijaros que ponga Portero sobre todo y lo mismo entráis en todos los recuadros y salís y salís le dais para atrás salís del todo os vais a a mi pro y en teoría no va no va en XBOX así que va lo que no saca es vale, vale, vale o sea, ahora las desbloquea todas menos alguna pero como veis estas son porque las tenéis que sacar en hazañas pero por ejemplo veis, las botas están casi todas desbloqueadas también yo apenas he jugado a ver, dónde estaba él la apariencia como veis el peinado los tenéis todos desbloqueados los colores de pelo los tenéis todos menos estos dos que están en hazañas y ya está chicos si os ha gustado el vídeo ya sabéis podéis dejar un like que ayuda un montón suscribiros si todavía no lo estáis para más trucos y más vídeos un saludo a todos y hasta el próximo vídeo